Francis meme, el mejor meme de LAN ¿Qué tal loquitos y loquitas? Sí, lo volvió a hacer Francisco quiere que le vuelva a reventar un uno contra uno, pero por Dios, ¿qué te pasa? En serio, otra vez Esa es buena ¡Esa es! Chavales, si queréis que juegue uno contra uno contra Francisco el mejor Yasuo de LAN ponedmelo en los comentarios y dejad un like en este vídeo, ¿vale? Hoy vamos a reaccionar al vídeo que nos ha hecho Francisco Sí, después de dos años quiere un poquito más de palicita, ¿no? Se viene Para quien no sepa de qué viene esto, chavales viene básicamente de un vídeo de enero de 2020, en el cual Francisco reaccionó a mi canal y luego jugamos uno contra uno, ¿vale? Voy a dejar los vídeos por aquí y al final del vídeo para que lo veáis y veáis que es muy 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 divertido los dos vídeos, de hecho son de los vídeos más vistos del canal ¡Ya se ha empezado! En serio, Gervasoa tu carrera ha acabado, ¿ves? Es Yasuo Galaxia ¿Ves Yasuo Galaxia? Ese eres tú Buena miniatura La verdad, tápame más cabrón, pones en blanco y negro como si me muriese una puta cuadra, así lo pones en la miniatura y todo Venga, vamos a verlo, que me estás calentando ya, ¿eh? Chicos, estoy yo viendo un stream de Gerba Estoy yo viendo Gerba ¡Dios! ¡Dos años! En serio, dos años después, casi y todavía no sabes pronunciar mi nombre loco, te voy a matar que no sé ni por qué lo sigo un manco Ah, para reírme, para reírme Decido entrar a su canal copio yo su nombre lo pongo Gerbasoa a ver qué tal con Gerba cómo le va en carrera de YouTube y veo este este vídeo la partida de Francisco entró al chat para mirar para admirar al mejor Yasuo Yasuo vs Lissing Mid Full clip y funcionó Te voy a retar ahora mismo a un versus Yo te reto a versus Gerba Recuerdo cuando Francisco reaccionó a ti y descubrió que había combos con Yasuo Yo descubrí Yo soy el de best Por favor respeta Pero yo creo que Francisco ha visto demasiado Naruto ¿vale? O sea Toyo Itachi ¿Qué te pasa con esas posiciones, loco? Gerba me hizo perder ranked a mí me hizo perder tiempo de mi vida porque yo maxiaba la E Yo conocí a Gerba porque él me decía que la E a maxiarla yo de estúpido Hace mucho hace añazo cuando Gerba tenía como mil dos mil suscriptores que yo vi su su tutorial ay dos mil No me estás excitando a Mauri Gerba te reto A ver esto ya lo aclaré pero básicamente Francisco si me ves una guía de hace cinco años se subían otras cosas ¿vale? o sea es obvio es como si me ves una guía de los ítems antiguos seguramente aunque veas la nueva build que me estoy haciendo ahora que es la hostia seguramente sigas perdiendo ¿vale? así que también tienes que aprender un poquito cómo funciona el campeón este video de Gerba Gerbasoa no vayan a su canal a suscribirse no te preocupes que yo tampoco estoy suscrito al tuyo machote vale ahora está habiendo una jugada vale es que está esta partida ¿quién juega Lee Sinmit? Lee Sinmit funciona por lo menos Lee Sinmit ha sido meta hace varios meses seguidos o sea ¿qué le pasa a este con el Conqueror? me da miedo ¿qué te pasa con el Conqueror mi niño? Conqueror he demasiado esencial eso es verdad gente si tuviese Conqueror le podría matar más fácil pero si no es complicado se la paré igual ¿eh? Gerba vamos a repetir otra vez chavales se la paré igual ¿eh? soy buenísimo Gerbas pruebas de que Gerba 5 a mí me pasó una cuenta de un pavo para que jugásemos el este porque ya sabéis que yo tengo cuentas de lan o sea pidió suscriptores no sé si en su Discord o por dónde fue cuando pide suscriptores que no conoces pues Gerba o sea él trata de decir que yo cogí suscriptores para que él perdiera yo creo no fue así yo cogí suscriptores fue que lo invité random loco para jugar Gerba fueron random lo que pasa es que aleatoriamente en su equipo había 4 diamantes y en el mío 4 broses si no se flasea la puta palma loco que raro dice ya su chorieguetón en español España oigan oye oye no queremos un duelo de doblajes eh de homer contra homero eh por favor no desvíes el tema eso por favor loco pon eso en en hebreo ponlo no empieces algo que yo puedo terminar loco que pedo a ver bueno gente yo fue lo que pasó fue lo que pasó fue que yo me metí al stream del señor Gerbasoat y le comenté par de cositas entonces Gerbasoat se lucró porque eso lo que él sabe es lucrarse de mí se lucró entonces yo me voy a lucrar de ti Gerbas te voy a enseñar oíte te voy a enseñar Gerbas como se juega Yasuo si son 11 creo que si son 11 que estamos si son 10 ay 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 este 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 señor es un puto bebé es un meme andante francis meme el mejor meme de lan no sabes ni en que temporada está y me retan uno contra uno what the fuck yo creo que estamos si son 11 te voy a enseñar Gerbas a como jugar la season 11 bueno gente creo que ya encontré las partidas que le voy a poner unas de las tantas partidas que juego en directo en facebook que ahora estoy haciendo directos en no 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 por favor por favor francisco has mejorado tu forma de hacer un anuncio antes los hacías al principio del vídeo ahora la mitad me pillaste de imprevisto eh la verdad que vaya pre-dit me has hecho comparando miren estas partidas no le voy a hacer mucha edición esta partida voy a sepultar a Gerbasoa vamos a matar a Gerba pero tío vale ya de Gerba ¿no? cabrón analicenla de verdad mirenla bien para que ustedes vean lo que es un Yasuo the best que ustedes lo saben nada más tienen que ver las partidas yo no tengo que hablar mucho 10 horas jugando 10 horas ah me ha baiteado me has usado como clipbite y además yo me he puesto a reaccionar a tu vídeo que todavía no había visto para que vea tu Yasuo 48% de win ratio estás de coña ¿no? vamos a ver a tu Yasuo venga vamos a ver yo pensaba que habías visto la partida que te he puesto en el vídeo ¿vale? una partida que te da algo ¿vale? en Master no en oro 3 ¿tú le ganas? Irelia no silve loco ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? se murió se murió se murió se murió se murió vale tiene este tío es que no puedo es que no puedo con él me dice el tío a mí oye Gelba el con que doy la hostia con Yasuo es esencial pum va con pies veloces se murió sí ¿se murió? sí, sí loco que ese tipo no puede conmigo no puede conmigo estoy cogiendo lucha que lo tengo loco pero una lucha que estaba cogiendo que lucha lo tenía cogiendo una lucha era hostias básicamente Francisco se queda modo AFK se queda ahí parado y ya está pegando pero bueno está bien no pasa nada hostias ceto vampirico primer ítem sin botas ni nada vale no pasa nada mirad mirad como le hace un gankeo su jungla esa es la que me hizo a mí metiéndose en discol con sus coleguitas te salió te salió te salió te salió vale regalito me sorprende que la lucha no te ha anqueado qué tonta es que ella no puede porque lo mato a los dos después a los dos lo mato loco la verdad es que le ganaste ganaste el early heart bueno ya me vaqueo gente y vamos a cenobota y algo sí ya está él perdió la línea ya en verdad le voy a pucha durísimo y voy a rotar creo no oh qué good vamos a matar oye esa q al aire espera 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 vamos a apreciar eso otra vez por favor intensa q al aire vale está bien vamos a matar el payaso si si vamos a matar el payaso vale le mete la e podías haberle tirado la q como hace dos segundos pero no pasa nada vale le mete la q siguiente está literalmente en toque tíale el indite y mata el e por favor ay 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 el día viene el eliz viene el eliz por la jungla del eliz ostias pensaba que se moría eh vale ahí la palma seguro vale ese daño del eliz yo le vi de ahí a comprar mucho oro ahí el primer error que cometiste sabes cuál fue retarme uno contra uno pero ya te dejé mal la otra vez así que bueno si quieren mis suscriptores dejando likes y eso y comentando si quieren o no podemos jugar otra partida vale ella compra tenía mucho oro ahí le di una rata eliz se murió literalmente es estúpida el eliz parece no sé los dos se murieron what mira el eliz oh my god el mejor del juego ah el mejor vale es que francisco se tapa el minimapa aposta para que no le gusten porque si no no puede ganar vale yo digo porque está la cama ahí la quiere matar si se muere se muere yo la baiteé ya básico básico vale ni siquiera le meten el auto ataque en el aire dios no pasa nada no pasa nada no pasa nada se pilló cortacuras yo creo que literalmente coge y compra lo primero que ve o sea sin sentido diablo vale literalmente no podía haberlo hecho peor ojo 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 el farm gerbasoat 140 minutos minuto 18 contra bots después de comerse una E de la elise que literalmente no estaban ni siquiera apuntando hacia él ¿sabes? vale buena ulti me hace mucha gracia sus jugadas sus jugadas con Yasuo básicamente es el tío le da un botón literal pum le tira la ulti y se queda afk vale literalmente esta afk ni siquiera se mueve oye el elise es streamer y es challenger el elise y le dimo durísimo loco que 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 dices este tío esta botracho esta elise te refieres señor yo digo seguro que hay alguien que se lo cree en plan hostias le reventó es challenger lo peor es que no se ríe y lo dice totalmente en serio sabes como igual de en serio que cuando ha dicho uno contra uno no jerba te mato es como la gente se va a pensar que lo están diciendo en serio señor por favor puede parar vale autoataque se come el stun dios se le da bastante bien comerse los stuns vale vale esa fue buena pero utiliza la E dios utiliza la E para meter la EQ ahí bueno está bien básicamente el zack ha saltado dentro de su Q tiene mérito la verdad no puedo no puedo no puedo con su vídeo no puedo no puedo es en plan voy a poner la música de montaje de guau que guapo le he reventado literalmente le ha dado a la E y a la Q o sea literalmente EQ A 10 de vida mirad hazle zoom hazle zoom así la jugada parece más épica sí sí 100% vale luego EQ aquí autoataque no tenía ulti vale y se muere en serio vale está bien dale a E dale a E el ítem wow wow triple loco fedeate otra vez le van a cargar vale chavales por favor esto es en serio compartan este vídeo los de este canal queremos que los típicos yasus seamos como yo vale gente que no se suicida uno contra cinco etc como está haciendo este señor por favor tenemos que estar más arriba chavales compartir vale vale tía es tan cú tío literalmente entre tres personas vale EQ ahí vale está bien vale tía la W vale no hace nada se puede buena ulti ahí siempre está con su equipo la verdad y el zaq está súper alejado de todo el mundo todo el gato vale buena buena fuck mira toda la cantidad de gente que hay aquí y como quiera son mierda esa no fue buena no fue mala no fue mala nos ha salvado pero no fue mala venga venga ahí tú te vas a arrepentir pégale el autoataque en el aire no vale no pasa nada no pasa nada va muy fedeado no bueno va uno uno voy para allá loco el día estunealo todito estunealo sigue yendo con pie veloce ese señor no loco pero ahorita eso vale me la debía no me fijé ahí se hizo Q flash o flash Q pero bueno no pasa nada simplemente pues spamea mucho 10 stun de la nada 10 stun de la nada la Q de la morgana ¿te refieres? vale buenísima la morgana se vuelve a meter dentro de la Q ¿por qué se meten todo el trato dentro de los tornados? lo quise play let's go man what the fuck está volviendo el Yasuo interior mío no le peleemos yo creo que no vale la pena vale bueno está bien esto que hace de alejarse un poquito del equipo enemigo y tal está bien pero vamos bueno W ahí vale vale ha usado la E en vez de quedarse parado autotacando dios y esa vaina mira 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 que se pasa 4 horas parado chavales está bien vale esa Q bastante buena empieza la música épica de Naruto chavales dios le metió la Q él solito eh vale murito ahí se va a morir otra vez no bueno igual no si se muere dejad un like si queréis que vaya por Francisco porque voy a tope y de hecho poned un comentario con la build que queréis que le reviente el comentario con más likes con esa misma build le revientaré vale ahí te queda chavales 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 ¡Gracias!